¿La menstruación no duerme y tú tampoco? Nueva Nosotras Buenas Noches con tecnología MaxCurve. Son únicas. Tiene tres zonas de rápida absorción, absorbe el doble y alas que no se juntan. Además, son más largas y anchas atrás para mayor protección y comodidad. Así podrás dormir en cualquier posición. Con Nosotras, Noches Tranquilas, sin interrupciones.